Vamos a pasar un montón de clips de Twitch GianTV Pescador Profesional Que yo quiero solo darle mi amor Mi amor Déjame entrar No sé si algún día vas a ver esto Pero este clip lo voy a guardar Y te voy a descansar el resto de tu vida Pero el resto de tu vida O sea Qué buen clip boludo No hay chance de que no sea propósito así Yo tengo una peor Yo tengo una peor Tengo una peor de él y es más no lo puedo mostrar Eso es lo que me la botó nunca No lo puedo mostrar Pollo Pollo Cerrá el orto amigo Si estás acá presente Cerrá el orto Tienen el contorno del tatuaje No tiene ningún tipo de contexto No es trembo, no es buenísimo Cómo se organiza para hacer esto Amigo Pará porfa Amigo Es buenísimo Tengo un omea Tengo un estado Peni Desvístete No me lo reencontra Fuera de contexto No me lo vea Tengo un estado Peni Desvístete No me lo vea Cómo lo dice No dijo que no Y agarro y le pongo una careta de Phil Spencer a la pelota Estoy muy excitado Desvístete Dicen Tarado Es buenísimo ¿Y esto? No estoy bien No estoy bien No estoy bien Voy a morir No Ah Mirá Se ingresa Va Gringa Te matan Pa 3 2 No Este es tu ídolo Porque mío Si No No Re contra Trae Jara Miren Unas ganas de matar gente Tenía Out Con Out Consumer También tiene un background de la polla Y Alex el capo Ya ni te cuento Pero ¿Sabes a quién le habría dado mejor trayectoria? ¡A mí! ¡Quiero un premio! He trabajado mucho He hecho muchos retos ¡Me he pasado! Out Consumer También tiene un background de la polla Y Alex el capo Ya ni te cuento Pero ¿Sabes a quién le habría dado mejor trayectoria? ¡A mí! ¡Quiero un premio! ¡He trabajado mucho! ¡He hecho muchos retos! ¡Me he pasado un puto sexual! souls con comandos de voz dadme mi trayectoria joder soy el único imbécil que tuvo aquí en tweets cuando está la campo no registrado de 2013 registrado no es estremeando hijo de puta también tiene un background de la polla ya ni te cuento pero sabes aquí le habría mejor trayectoria a mí de un segundo a otro quiero un premio he trabajado mucho he hecho muchos retos con comandos de voz dadme mi trayectoria joder soy el único imbécil que estuvo aquí en tweets cuando esto era campo no sabe cuánto es sacrificado es que yo tengo mi cuenta registrado de 2013 registrado no es estremeando hijo de puta siempre te he amado dios y sale el neutro gracias mujer y por qué me amas no me puedes amar por mi impresionante físico por mi porte por la pelada personalidad por mis tablas por mi diplomacia por mi salero por mí por muchas cosas por cuál de ellas no no por tu dinero no más ah buenísimo me encanta todas o esta es épica esta es épica porque justamente que la protagoniza es su servidor o sea el pelotudo de turno me encanta es increíble como como se me voy a hacer el cerebro hola señor mira mira no me agarro un efecto 4d boludo el tiro ese me agarro un efecto 4d me pego tan fuerte el escopetazo que me atrapezo la pantalla boludo yo se lo juro es la primera vez que me caigo es la primera vez que me caigo de la silla en mi vida boludo literal lo hicimos lo hicimos ah a donde a donde a donde quédate quieto quédate quieto no te vayas para atrás avance hacia enfrente hacia enfrente sabes jugar estaba shiftiando al propósito es mi amigo es mi amigo es mi amigo no amigo yo rombo algo no 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 no. no 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 no... no 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 puede no Johan es buenisimo lo que se manda este chabón y buenisimo y doctrina No puedo, no quiero ver más clip, no, no, no quiero ver más ¡No, que encarriado! Estoy mentalizándome Get down, get down the fucking ground, get down Get down the fucking ground, let's go Más vale que lo haya de buen Porque si no, voy a tener que ir a buscarlo Y darle una visita al chancho Y con darle una visita al chancho me refiero a matarlo 800 veces si necesario Lo ha terminado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana Amigos, yo no sé si se asusta así en serio O lo hace a propósito, boludo Porque yo te juro, no sé cómo hace para asustarse tan fácil Qué capo que es Nacho Mejores o peores Pero jamás en los crossover Nunca me imaginé encontrarme a Jager A la chilena Y a Chester Bennington Chester Boludo Es Chester Bennington Ayer ¿Cómo te vamos, amigo? Es un capo Es un capo, amigo Se merece todo Se merece todo, boludo ¿Esperaste de los tsunamis en Paraguay? ¿Ha habido tsunamis en Paraguay? ¿En serio? No, Wanda Te me caes a pedazo Sea quien sea que esté en Paraguay Y toda la gente de allí Mucho cuidado No Espero que no hayan sido Espero que no hayan sido grandes Nos volvemos a encontrar Y ahora es Nekito Kawai ¿Qué hiciste para acabar? Los españoles están igual que los gringos Es increíble Espera, Paraguay no tiene mar ¿A que no? Mucho 2022 La he liado A ver un momento Sí, Wanda Sí Paraguay no tiene mar No me puedo ¿Han llegado a Paraguay? ¿El tsunami? No Lo más cercano Lo más cercano al mar Que estuvieron ahí mezclando Una botella de agua con sal Bueno, dejame de joder Dale, Wanda El medio píxel De esfuerzo, te pido Pancito Nacho, estoy manejando solo En medio de la ruta Escuchando Johnny Cash Ayuda Hacé esta Estás en el medio de la ruta Manejando solo Hacé esta ¿Cómo haces eso? Pa' usar la cámara Yo lo quiero, boludo Último minuto En ruta 4 Una persona huelca Luego de estar escuchando Johnny Cash toda la noche No venía nadie de frente Era una sola mano Pero el pibe terminó Recontra Hecho pija ¡Aye! Es buenísimo Me encanta La desechupa ¿Vos me estás jodiendo? No puede ser eso Dale, boludo Lle a probar de este juego ¡Aaaah! El van a Sí, literal Literal El van a be like ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Let me see you run! ¡Uuuu! ¡Va a cagar, me he hecho atrás! Estás vestido como van a beijo de puta Ahí está, creo que ahora Creo que está Ahí está, predeterminado Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡MARITI, HIJO DE PUTA! como lo hago amigo? es lo mas parame un segundo, te voy a hacer una visita hola señor holi we no mis 10 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 ¡Gracias!